Música Empezamos a trabajar con Geoagro hace unos 3 años y este año con un empujón adicional por el nuevo servicio de imágenes de alta definición que realmente nos ha cambiado la manera de ver los potreros Lo estamos haciendo gradualmente y con una sorpresa muy grata que es que empezamos desde la oficina empezamos a detectar los lotes cómo se vienen enmalezando los lotes empezamos a ver fallos en las pulverizaciones con puntos críticos y hemos ido a relevar esos puntos y nos hemos encontrado con que eran malezas resistentes así que tuvimos que esos manchones en algunos casos pulverizarlos con un discovery porque eran lugares puntuales Música Al principio la frecuencia era un poco más esporádica y uno necesitaba un poco más pero ahora en estos últimos 15 días hay semanas que tengo 3 imágenes eso ya lo tenemos aceitado y regulado y es muy satisfactorio Música También lo hemos utilizado para el crecimiento y desarrollo de este cultivo de trigo y realmente nos ha sido de mucha utilidad hemos detectado también en el crecimiento nos hemos dado cuenta con fallos en la siembra que debido a que este campo tuvo problemas de anegamiento lugares donde no teníamos acceso y hemos sembrado y el acceso era un poco dificultoso pero se sembró igual a través de las imágenes nos hemos dado cuenta de errores en la siembra que intercambiando después con nuestro personal nos manifestaban que en ese lugar había agua y no había un charco de agua y no se había podido sembrar así que desde ese punto de vista también nos fue muy útil Música Antes de hacer la recorrida campo miramos las imágenes en función de las imágenes veo cuáles son los lotes que puedo tener problemas y en ese lote lo subo al G-Go entonces después en el campo vamos y buscamos los puntos críticos también puedo seleccionar qué malezas hay en el lote acá en el G-Go y que también me ha resultado de mucha utilidad entonces pongo las malezas más problemáticas las dos o tres malezas más problemáticas que sé que me van a definir el uso de agroquímicos digamos, qué agroquímicos usar y eso también me facilita mucho el trabajo Música Después de un tratamiento a la semana veo la imagen del campo y veo se veían algunos manchones eran manchones de 4 o 5 metros cuadrados y no más eran manchones pequeños como queriendo cenecer pero no pero todavía estaba verde y el resto del lote estaba bien seco excepto la gonfrena que no estaba bien tratada bien controlada ¿no? entonces eso me sirvió para también esos manchones poder atacarlo con un discovery en forma puntual de otra manera no lo hubiese resuelto en forma tan rápida digamos esta metodología lo que nos ahorra a nosotros que recorrer los campos nos significan 250 kilómetros nos está trayendo ahorro en en viáticos en combustible porque este las recorridas las hacemos en forma organizada y no siempre necesito ir a todos los lugares porque ya lo tengo resuelto desde el escritorio lo que tendría que hacer que no he hecho todavía es ver lo que me ha optimizado en el recorrido de los campos tanto en tiempo como en viáticos ¿no? como profesional siempre el tiempo es limitado y uno en el campo es de todos los días y siempre hay casos que atender y algunos casos problemáticos puntuales que siempre surgen todos los días entonces para nosotros la optimización del tiempo es fundamental y ese tiempo tiene más valor todavía digamos entonces lo que me ha simplificado y lo que me ha simplificado la calidad de mi trabajo y hasta te diría la calidad de la calidad de vida porque eso también hace a la calidad de vida cuando uno optimiza el tiempo y puede dedicar ese tiempo no solamente al trabajo sino también al ocio y al estar con la familia así que hasta desde ese punto de vista para mí este ha sido importante y otro punto importante que como profesional he encontrado una motivación nueva y un desafío nuevo el cual llevar adelante y encontrarle nuevas implementaciones y nuevos usos o usos que uno no se imagina empezar a verlos ¿no? como profesional y ingeniero agrónomo hasta lo lo estoy viendo como una herramienta importante para ejercer la profesión porque nos facilita el trabajo y nos jerarquiza el trabajo y por otro lado los sistemas de información geográfico es una herramienta muy útil para poder trabajar junto con el empresario y para la toma de decisión en los campos esta tecnología es necesaria implementarla y por otro lado diría que es ya y bueno al tener esta facilidad uno no la puede no tener aparte que es es algo en la composición de costo es algo que no tiene ningún impacto hasta la próxima hasta la próxima no te car sa nuestra